Me gustaría hablaros un poquito acerca de la pieza que presenté en la fachada del Medialab, cuyo título es Seresad, que defino como una pieza literario-visual interactiva para la propia fachada. Permitidme que os recuerde un poquito qué cosa, quién fue Seresad. El título proviene de la narradora del libro De las mil y una noches, en donde se relata la historia increíble de cómo un sultán desposaba a una virgen cada día y la mandaba a decapitar al día siguiente, en venganza por un desengaño amoroso. Habiendo mandado matar a tres mil mujeres, Seresad se ofrece al rey con el fin de aplacar su ira. Pero con una estrategia, Seresad iniciará una narración que durará toda la noche, de tal manera que el sultán pedirá que prosiga su relato y Seresad aduce la llegada del alba para continuar contando el relato a la noche siguiente. De esta manera, el sultán la mantiene con vida ante la perspectiva de esa narración que todavía está por venir. Ese poder del relato de lo ficticio como motor, como generador de causalidades, es lo que me interesa. Porque me interesa muchísimo la mezcla de la ficción en lo real, su capacidad y agencia. Es decir, la consideración de que somos tal y como nos decimos ser. La importancia de esos marcos de ficción que al final definen nuestro entorno de realidad. Os preferiría, por favor, que pusierais, que entrarais el vídeo, si fuerais tan amables. En este vídeo se explica un poco cuál sería el planteamiento de Seresad. Seresad elabora propuestas literarias a modo de títulos o epígrafes a partir de un banco de palabras escogidas y almacenadas en una memoria virtual en modo aleatorio. Palabras escogidas por su sonoridad, por su significado o por su resonancia. El setup técnico de la videocaptura de la plaza en tiempo real y su análisis permitía la lectura del movimiento, la presencia o ausencia de personas, animales o cosas en esa plaza del Medianat, determinando que el programa escogiera entonces esas palabras generando frases que podían resultar lapidarias, poéticas, absurdas o sublimes. En todo caso, todas ellas eran gramaticalmente perfectas, éticamente libres de toda censura semántica. Era puro automatismo. Entonces, esa causalidad literaria habría que buscarla en la mezcla de la actividad en la plaza y en el modo aleatorio en que emergen las palabras desde el programa. La memoria se deshade en un ejercicio de poesía automática. Combinó entonces 24 preposiciones, 31 artículos, 926 adjetivos y 726 nombres del idioma español conjugados en masculino singular. Pasáis por favor a las diapositivas porque me gustaría señalar algo que después de proyectar las imágenes vinieron un poquito a colación. En primer lugar, me gustaría reseñar la ausencia de código que descifrar porque el juego era directo. La gente inmediatamente veía el reflejo de su movimiento en la plaza porque el espacio de la plaza era el que se proyectaba como imagen espejo en esa fachada. Las palabras que hilaban relatos en la medida que algo acontecía o no acontecía. El silencio de la palabra porque era un ejercicio mental de interpretación de esos significados como un trueno en la cabeza. Y la práctica imposibilidad estadística de que ningún enunciado se repitiera. Y sobre todo, sobre todo, la lectura cada vez diferente de ese mismo espacio, de ese mismo lugar para poder ser entendido como átomo, príncipe, despiste, oasis o iceberg. Y al final de su exhibición escribí una pequeña reflexión acerca de lo que había ocurrido que me gustaría ahora compartir con vosotras. Después de un mes de haber estado hablando en silencio a toda quien quisiera ver, inagotable, contando historias y combinándose existencias, verdades o invenciones, sin más herramienta que la palabra y el acontecer de cada noche en esa plaza de Madrid. Seresade mañana inventará su último cuento para ningún sultán, quizás para algún gato o para alguien que vuelve a casa, porque sí, porque pasaba por allí. Seresade mañana, la noche desaparecerá. Tiene programado su final para las 23 horas del 12 de marzo de 2020. Durará un poco en el recuerdo de las personas que lo vieron o asombrará la nariz en algún Instagram o quizás en algún homenaje. Ella se irá a vivir al limbo de las entidades software sin cuerpo, desconectada de todo, a ocupar sus 148 kilobytes dentro de una carpeta en un USB que espero ser localizable, a rumiar sus sueños de algoritmos, su gramática perfecta y su ausencia de ética total. Igual cuando vuelva a salir, para entonces ya habrá pasado la pandemia. Entonces empezó el confinamiento. Y con esto me despido con un fuerte abrazo para todas y todos y muchísimas gracias por la oportunidad que habéis dado a estos proyectos y a otros más que daréis. Muchas gracias. Gracias.